en relación al empuje, ¿no? De acuerdo, viaja el esférico, cabezazo, queda ahí, Coronel atrapado, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Filadelfia! Jacob Clasdes desde el fuera del área chica, pero había un amontonamiento. Para allá iba. Bueno, estaba como toda la población en el área chica para estorbar a Coronel y al 29 estamos empatados. Y siempre son muy peligrosos el equipo de Filadelfia en el juego aéreo, en la táctica fija, y aquí lo demuestra, ¿no? Hay mucha gente metida en el área, yo creo que se termina equivocando Coronel. Para mi punto de puesto, punto de vista, porque el Pulpo lo va a defender, yo creo. Defiende al gremio, pero sí se equivoca. Él está más preocupado por Gresnes que por la pelota, y es ahí donde yo siempre recomiendo, olvídate de la persona que está delante tuyo, el objetivo de él es distraerte. Él pierde un tiempo en quitarse a Gresnes y empujarlo. Para cuando va por la pelota, la pelota ya está muy abajo. Aparte, lo que siempre digo, van con dos puños, Rodo. De verdad que en esa pelota, con un puño, tienes más alcance y la puedes enviar igual de lejos. Son hábitos que hoy en día me dirán, bueno, yo soy portero de Selección Paraguaya, lo que tú quieras, pero de verdad, o sea, dos puños es más complicado cuando se te amontona tanta gente. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.